El 7 de enero la iglesia celebra a San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas católicos. San Raimundo nació en el año 1175 en Peñafort, cerca de Barcelona, España. San Raimundo demostró tener una extraordinaria inteligencia y es por eso que a los 20 años de edad se convirtió en profesor de filosofía en Barcelona. Hacia los 30 años fue a la prestigiosa Universidad de Bolonia para perfeccionar su derecho civil y canónico. Ahí se doctoró y fue profesor. En 1219 fue nombrado archidiácono de la diócesis de Barcelona. Se destacó siempre por su amor a los pobres. En 1222, a los 40 años de edad, ingresó a la Orden de Predicadores de los Domínicos, apenas ocho meses después de la muerte del fundador Santo Domingo de Guzmán. Raimundo consideraba que el orgullo era un peligro para su alma. Convencido de la importancia de hacer penitencia por la complacencia con que había enseñado, pidió que le impusieran severas penitencias y oficios humillantes. Pero sus superiores le encargaron investigar cómo responder a preguntas difíciles que los fieles le presentarían. Él llamó a esto casos de conciencia y el resultado de su trabajo fue un famoso libro en el que fue la primera obra de su género que ha sido de gran provecho para confesores y moralistas. Él tenía un gran celo por la evangelización y trabajaba incensantemente por la predicación, la instrucción y la confesión. Era un predicador dotado con la eficacia de la palabra. Recorrió las provincias españolas de Aragón, Castilla y Cataluña. Sus acompañantes comentaban que parecía casi imposible que un predicador lograra tantas conversiones con sus sermones. Según la tradición, San Raimundo colaboró con San Pedro Nolasco en la fundación de la Orden de los Mercedarios, los padres mercedarios dedicado principalmente a rescatar a los secuestrados por los majometanos. Uno de los incidentes más famosos en la vida de San Raimundo ocurrió durante un viaje en el que acompañaba al rey Jaime, el soberano que era mujeriego y que había prometido enmendarse pero no había cumplido su promesa. En visita de ello, Raimundo le pidió licencia para partir a Barcelona. El rey no solo se lo negó, sino que también amenazó de muerte a todo aquel que se atreviera a sacar al santo de la isla. Confiando en Dios, Raimundo dijo a su compañero, los reyes de la tierra pueden impedirnos la huida, pero el rey del cielo nos dará los medios para ello. Después se dirigió al mar y extendió su túnica sobre las olas, ató un extremo de ella a un palo para que le sirviera de vela y haciendo la señal de la cruz, se montó sin temor en aquella improvisada barca. Su compañero estaba temblando en la playa, pero la milagrosa barca hizo en seis horas el trayecto hacia Barcelona. A 60 leguas de distancia, la gente que vio llegar al santo lo recibió con aclamaciones. Sin inmutarse por ello, Raimundo recogió su túnica, que estaba perfectamente seca, se la echó sobre los hombros y se dirigió a su monasterio. Una capilla y una torre fueron construidas en ese sitio en donde él desembarcó. Los reyes Alfonso de Castilla y Jaime de Aragón visitaron a San Raimundo durante su última enfermedad. San Raimundo murió en Barcelona el 6 de enero de 1275, a los 100 años de edad. Ante su sepulcro se obraron distintos milagros y hechos extraordinarios en virtud de su intercesión, entre los cuales se destaca la utilización de su papa como embarcación para llegar a Barcelona. El concilio de Tarragona de 1279 solicitó su canonización, que fue realizada en 1601 por el papa Clemente VIII, previa beatificación en 1542 por Pablo III. En 1671 se estableció su festividad en el santoral católico el día 23 de enero, siendo desplazada al 7 de enero, un día posterior a su muerte. En 1969 sus restos mortales fueron depositados en el convento de Santa Catalina y en 1838 fueron trasladados a la Catedral de Barcelona, que ocupan la capilla actual desde 1879. Se le considera patrono de los juristas, abogados y en específico de los abogados especialistas en el derecho canón. También se le adjudica ser el protector de los colegios de abogados. En su honor, en 1944 se creó la condecoración Orden de San Raimundo de Peñafor, Orden Civil Española, que reconoce los aportes de juristas en la Administración Judicial Española y en la aplicación de las ramas del derecho español en la sociedad. San Raimundo de Peñafor, ruega por nosotros.